A otro tema y es que el pasado sábado 20 de enero, las autoridades se movilizaron a la carretera San Carlos en el municipio de Vallecillo, justamente a la altura de la comunidad Palo Alto, en donde reportaron el hallazgo de restos humanos. Hay actualización en torno a este tema, ya fueron identificados y nuestra compañera Pamela Villanueva nos tiene más detalles. Adelante Pamela, muy buenas tardes. Así es, Erick, estos restos humanos localizados el pasado sábado pertenecen a Perla Ivette Rangel Sánchez, quien desapareció desde el mes de noviembre del 2023. Recordemos que la mujer de 35 años fue reportada como desaparecida luego de que saliera con su pareja sentimental a un bar de la colonia San Bernabé, ubicado al norte del municipio de Monterrey. Desde aquel entonces, sus familiares comenzaron a buscarla, incluso giraron los reportes de búsqueda ante las autoridades correspondientes y tuvieron acceso al GPS de la camioneta en la que viajaba Perla Ivette junto con su pareja sentimental. Este GPS marcaba que la última ubicación era precisamente en el municipio de Vallecillo, por lo que los familiares pidieron a las autoridades que se desplegaran en aquel punto de Nuevo León para que comenzaran con la búsqueda de esta mujer. Es importante señalar que Perla Ivette deja en la orfandada cuatro hijos, tres mujeres de 19, 17 y 12 años, además de un niño de ocho años. Y como ya mencionabas, este hallazgo se reportó este sábado 20 de enero en la carretera a San Carlos, específicamente en el kilómetro 0.4, a la altura de la comunidad Palo Alto. También, según lo que mencionaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia, junto con el cuerpo, con los restos, localizaron también algunas prendas como una blusa y un short en color negro, un collar negro con una imagen religiosa, una esclava y un anillo metálico. Sin embargo, ahora que las autoridades confirman que los restos pertenecen a Perla Ivette Rangel Sánchez, la familia está exigiendo que se esclarezca cómo es que la mujer perdió la vida. Insistimos, según el GPS de la camioneta con la que manejaba su pareja sentimental, fue como ellos se percataron de que se encontraba en el municipio de Vallecillo. Quieren saber quién o quiénes son los presuntos responsables de este asesinato, pero también qué pasó con el novio de Perla Ivette, en dónde se encuentra él. Seguramente podría dar muchas explicaciones a las autoridades y también ayudar a esclarecer cómo es que se registra este asesinato. Por supuesto, vamos a estar atentos a que las autoridades den a conocer alguna actualización en torno a este caso, que si bien confirman ya que los restos pertenecen a Perla Ivette, pues ahora quedan muchas dudas sobre lo que sucedió aquella noche del 18 de noviembre del 2023, donde fue vista por última vez en un bar al norte de Monterrey y ahora sus restos son localizados en Vallecillo, Nuevo León, Erick.